El plan previsto sobre el rival se ha ejecutado, sobre todo en el tema defensivo, las hemos bloqueado, hemos cortado sus triples, ha habido un momento de relax y de acierto máximo suyo que han entrado en la dinámica de los triples, que es lo que queríamos editar, se han acercado pero otra vez defensivamente, construyendo en la defensa al final sus matchups, sus zonas individuales que hacían, empezando con la gran de arriba y tal, hemos podido atacarlas con un poquito más de calma y al final hemos ganado 20 puntos, que en unos cuartos de final está muy bien. Gracias.